Yo lo que creo es que estamos en un nuevo contexto y más allá de lo complicado que está actualmente, me parece que las cosas están cambiando y creo que es una buena oportunidad para empezar a pensar en el corto, mediano y largo plazo. Mi posición es muy optimista, todos sabemos el mal momento que estamos pasando, pero creo que realmente hay signos, señales que nos indican de que hay como que aguantar un poco y sé que es duro, pero yo creo que realmente estamos en un camino que va a ser una salida. ¿Qué recomendación se les da a las empresas para atravesar este camino? Muchas piensan en reducir personal en el mientras tanto, ¿qué se les dice? Y es medio difícil porque un poco depende de cada uno, pero sí, yo digo aguantar todo lo que se pueda, tomar las mejores medidas, yo creo que en generar las pymes con toda esta situación, que no es de ahora solamente, sino de hace muchos años, lamentablemente están muy acostumbradas a sortear malos momentos, yo creo que hay que hacer lo mejor posible, pero que no se desesperen y yo diría no tomar ninguna medida apresurada, porque yo creo que se va a salir. Y yo creo que no nos falta tanto tampoco, por lo menos, para empezar a ver un cambio y que salgamos del pozo, por decirlo así. ¿Cuáles son las claves, la creatividad, la innovación para salir adelante? Sí, para mí para salir adelante es momento para empezar a pensar en el futuro, para empezar a pensar en el largo plazo, empezar a pensar no tanto en apagar incendios, en estar en la urgencia, que es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, y empezar a pensar un poco ya más en cómo nos vamos a parar para un futuro en el cual podemos tener posibilidades de crecer, de mejorar y ser competitivos. El primer tema es tratar de desarrollar una visión amplia, holística del tema, muchas veces nos encerramos en el corto plazo y perdemos de vista hacia dónde vamos o lo que viene. Yo creo que es un momento en donde el líder empresario tiene que desarrollar una mentalidad muy importante y estratégica, o sea, pensar su organización, pensar su empresa, la conyuntura del momento, la urgencia, resolverla. Pero no podés dejar de mirar y pensar para adelante, no podés dejar de estar pensando tu organización hacia adelante con una visión amplia, porque no solamente se vienen cambios desde lo económico en Argentina con este nuevo modelo económico que el país plantea de la mano de este nuevo gobierno, sino se vienen cambios a nivel mundial, pero desde lo tecnológico, que quien no esté mirando, quien esté sumergido en la emergencia del momento, pierde de vista todo. Para mí un tema muy importante es el rol del líder empresario, como piense su organización.